Muy bien, continuamos entonces con nuestro tutorial Vamos a ver cómo va quedando nuestra página Le damos clic aquí a refrescar Vemos que todavía está el menú secundario Entonces no lo hemos eliminado como queríamos Vamos a regresar entonces al escritorio Le damos salir al escritorio Nos vamos a apariencias Apariencias, menús Bien, por defecto aquí se ha cargado el menú secundario Y lo que debemos hacer es desmarcar aquí donde dice secundario menú Y seguramente nos habíamos olvidado algo muy importante Que era aquí ponerle guardar menú Sí, guardamos menú, ahora sí refrescamos nuevamente Y ahora sí ya no tenemos el menú secundario Muy bien, ahora le voy a compartir algunos tics que tengo Para conseguir imágenes gratuitas Para conseguir imágenes gratuitas yo me vengo a esta página Que se llama pixabay.com Sí, puede poner en el buscador Pixabay.com Pixabay.com Y aquí buscar Por ejemplo el tema que a usted le gustaría De que trate su web Por ejemplo, vamos a poner música Música Le pone Le damos un enter Para que busque imágenes referente al tema de música Sí, y usted aquí puede descargar Las imágenes Vamos a suponer que a usted le gusta Esta imagen Pues le damos clic ahí a la imagen Y le ponemos aquí descarga gratuita Sí, aquí va a escoger entre los formatos Que usted desea El tipo de tamaño Fíjese, tenemos de 640 por 426 Píxeles con estos pesos Sí, estos son los pesos de las imágenes Ok, bien Si usted necesita imágenes para ponerlas Digamos, en su sitio web En el apartado de, por ejemplo De galería Entonces las imágenes que usted descarguen Debe tener el mismo tamaño Entonces debe asegurarse de eso, ¿verdad? Si en una galería usted Quiere poner imágenes Recuerde, deben tener el mismo tamaño Es decir, si yo esta imagen La descargo en el tamaño 1920 Por 1280 Y yo quiero que esta imagen Vaya conjuntamente con otras En una misma galería Entonces las demás imágenes Que descargue Deben tener necesariamente Este mismo tamaño Porque si yo lo descargo En otro tamaño Se van a ver mal, ¿verdad? No van a tener Como no tienen el mismo tamaño Se van a ver mal Entonces vamos a suponer Que la deseamos En este tamaño Que es lo que nos recomiendan También aquí Entonces le podemos dar clic A descargar Bien, le damos clic aquí Descargar Le ponemos aquí No soy robot Y descargamos ¿Sí? Aquí como ven Se está descargando El archivo se llama La imagen se llama Concert Guión medio 7687 Etcétera Esto se le va a descargar A su carpeta Obviamente de descargas Entonces ahora La otra herramienta Que yo uso Es para Comprimir la imagen ¿Sí? Entonces una vez Que usted ha descargado Todas las imágenes Que a usted le interesa ¿No? Lo va a poner en una carpeta ¿Sí? La va a copiar en una carpeta Yo no lo voy a hacer Por ahorrar tiempo Pero una vez Que ha copiado En esa carpeta Vamos a comprimir Esas imágenes Es decir Las vamos a optimizar Para eso Vamos a utilizar Otra herramienta online Que se llama Imagencompresor.com Esa es su página web Imagencompresor.com Entonces Aquí usted va a subir Cada una de las imágenes Que desea comprimir Es decir Vamos a optimizarlas Vamos a comprimirlas Entonces En nuestra carpeta De descarga De descarga La buscamos Esa imagen ¿Sí? Por ejemplo Aquí está Ahí está ¿Sí? Fíjese Esta imagen Pesa 260 kilobytes ¿Sí? Entonces le damos Abrir Entonces aquí está cargando Y la comprime ¿Verdad? Con menos 2% O sea La ha optimizado Entonces Usted le da Descargar Y estas imágenes Ya comprimidas Las va a guardar En una carpeta Aparte Ya con imágenes Comprimidas ¿No? Las demás Ya las puede Obviar ¿Sí? Bien Entonces Ya tenemos Ya tenemos Imágenes gratuitas Libres de derecho De autor Recuerde que Las buscamos Aquí en esta página Que se llama Pixabay.com Y las Optimizamos Con este compresor Imagen Compresor.com Bien Otra herramienta Que yo uso Es Por ejemplo Si quiero Elaborar un logo Rápidamente ¿Verdad? Y Como no domino Muy bien Los programas De diseño Gráfico Pues a veces Es conveniente Usar una herramienta Gratuita Que me permita Hacer un logo De repente Que tenga Las características Que yo deseo Bueno Es deseable Siempre utilizar Un programa De Photoshop Para que usted Se haga un logo Profesional Pero con esta herramienta Quizás nos pueda Ayudar un poquito En ese trabajo Se llama Logomaker.com Es también Es una herramienta Online Que En su versión Gratuita Pues nos permite De repente Diseñar un logo Más o menos Atractivo ¿Sí? Porque también Tiene una versión De pago Muy bien Entonces nos vamos Aquí a Logomaker.com Y Le damos clic Aquí donde dice Comienza tu logo Le damos clic Allí Ese nos va a abrir Esta ventana Aquí le vamos A poner el negocio Al que pertenece Nuestra Nuestra empresa El nombre De nuestra empresa Podemos ponerle En mayúscula Por ejemplo Elegimos El eslogan ¿No? Elegimos El eslogan Y La clase Logotipo Es opcional Luego le damos Clic Aquí donde dice Crear Crear un logo ¿Sí? Se nos despliegan Estas Estas Cuatro opciones Vamos a suponer Que nos gusta Esta de aquí La seleccionamos Y le damos Siguiente Luego se nos despliegan Estas fuentes Escogemos Entre una de ellas Por ejemplo Esta Le damos Siguiente Y aquí nos da Escoger Pues una serie De logotipos Que de repente Alguno de ellos Nos puede gustar ¿Sí? Tenemos Un montón De logotipos Que quizás Nos puede gustar Uno de ellos Fíjese Bien Entonces aquí Usted escoge El logotipo Que más o menos Se adecue A lo que usted Desea Por ejemplo No sé Por ejemplo Este ¿Sí? Por ejemplo Este Le doy click Allí Para verlo Está cargando Sí Y aquí lo tenemos Lo que yo hago Es lo siguiente Fíjese Si yo aquí Le pongo Guardar logo O vista previa Fíjese Lo que pasa Si le pongo Vista previa Se ve Se ve los Se ve el sello De agua ¿Verdad? Se ve el sello De agua Aquí Se ve el sello De agua Le voy a dar Escape Continuar editando O le voy a Continuar editando Bien Lo que yo hago Es lo siguiente Con un programa Para cortar Esta área Lo corto ¿Verdad? Entonces yo uso Un programa cortador Corto toda esta área ¿Sí? Corto esa área Y una vez que ya Tengo esta área Entonces esto Lo edito En Photoshop O en algún otro Programa de diseño Y simplemente Corto Corto esto de aquí En un En un fondo Transparente ¿Sí? Lo corto En un fondo Transparente ¿Sí? Es fácil Es fácil Hacer ya Esta parte En un programa Como por ejemplo Photoshop Y lo corto En un fondo Transparente Y ya tengo Mi logo Bien Es así como Yo escojo Los logotipos Que rápidamente Que los puedo Usar ¿No? Muy bien Entonces Esas tres herramientas Le quería compartir Bien Entonces vamos A cerrar aquí Cerramos también Cerramos Cerramos Y vamos a continuar Ya con la Con la edición De nuestro tema Cerramos 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 Cerramos